Al menos 5 personas heridas en la localidad de Kursk, en Rusia. Hablamos de una zona que está a 90 kilómetros de la frontera con Kiev, con Ucrania. Y esto se da en el contexto de la guerra en la cual se ha denunciado justamente que uno de los drones impactó contra el techo de una estación ferroviaria. Ya vemos, las imágenes son elocuentes y el porqué de al menos 5 personas heridas. Estamos en un contexto en el cual Kiev ya había lanzado ataques con drones contra Moscú. Las regiones limítrofes de Rostov y Kursk. Es justamente en este lugar donde te mostramos en la pantalla de Canal 26 lo que ha sucedido en las últimas horas. Según información preliminar, este drone se estrechó en el techo de la estación de tren y esto terminó provocando un incendio en la zona del techo. Esto marcó el gobernador Roman Staryov, lo hizo en la red social de Telegram. Y te decía que Kursk se ubica a unos 90 kilómetros de la frontera de Rusia con Ucrania. Entre otras medidas, los aeropuertos moscovitas, Domo de Bobo y Nyukov fueron cerrados temporalmente y marquemos que ambos bandos están en conflicto desde que se ha iniciado en febrero del año anterior. Y recientemente reportaron incursiones regulares de drones en momentos en los cuales Ucrania está desplegando esta contraofensiva buscando recuperar el territorio hoy controlado por Rusia. ¡Gracias!